Bueno muchachos, bienvenido nuevamente a un video de Will Gates En esta oportunidad vamos a hacer un viaje super cortico en la camioneta Vamos para Cisneros Nunca hemos ido a Cisneros en la nueva vía O sea, recuerden que ya hay un túnel, ya las nuevas vías del NUS, acá en Antioquia Nunca hemos transitado por esas vías Vamos a ir, vamos a ver cuántos peajes pagamos Pero les voy a dejar la ruta del viaje para que ustedes lo conozcan, miren Y ya sepan pues cuáles son los gastos, sobre todo en este carro Recuerden que estamos acionados por Escape Híbrida Pues muchachos, bienvenido nuevamente a un video de Will Gates Bueno muchachos, ya arrancamos el paseo Recuerden que para ir a Cisneros tenemos que salir por el norte Pues salimos por la topista norte y ya la cojemos acá En este momento nos encontramos acá en Cocoroyo Porque acabamos de parar para desayunar Recuerden que lo que hacemos es seguir por esta vía Y ya nos vamos por la vía nueva hacia Barbosa Y cojemos hacia Cisneros por las nuevas vías del NUS Yo se los voy mostrando muchachos, por ahora Vamos a disfrutar de un rico desayuno aquí en Cocoroyo ¡Suscríbete! 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 nos vinimos a hacer senderismo por acá en cisneros en una vereda estamos en medio de la nada y para subir acá con los carros tuvimos que pasar por unas placas huellas que si bien estaban pavimentadas estuvo duro para subirlas sin embargo la camioneta se comportó a las alturas aquí les estoy trazando el camino de por dónde estamos andando y ahorita les muestro por dónde tiene que salir la camioneta ahorita igual que por donde entramos llevamos de regreso ya para cisneros que todavía falta ir por los carros y ya les voy a mostrar por donde fue que entramos ahora por donde toca salir aquí si estamos en medio de la nada muchachos qué senderismo tan bacana vamos a cruzar otra quebradita no sé cuánto hemos andado ahorita les pongo la ruta cuánto cuánto caminamos por toda esta zona boscótica del de acá de cisneros estamos en cisneros bueno aquí ya hicimos una parada técnica pero no dejo de ver estos impresionantes paisajes que se disfrutan estando en el campo definitivamente y hasta acá hay carreterita y 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 bueno muchachos vea aquí fue donde parqueamos los vehículos están allá ahí está la skate mía híbrida recuerden 4x2 tenemos que subir esta lomita ahorita se las muestro de subida como es veremos que salga bien y la verdad que la placa huella que subimos hasta acá es alta vamos a ver cómo nos va de bajada listo vea así se ve la lomita desde acá esa es la loma que vamos a tener que subir entonces vamos a hacerle y les voy a ir a hacer tomas de la bajada vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Cisneros es un pueblo muy turístico, por ejemplo pueden visitar el museo ferroviario que más adelante se los muestro, también pueden dar un paseo al motorrodillo por la vía férrea que los lleva por el túnel de la quiebra, el del tren, visitar trapiches y también balnearios, realmente también Cisneros se representa mucho porque tienen muchos charcos y muchos balnearios muy bacanos, la verdad que es un pueblo muy agradable que vale la pena visitar aquí en Antioquia. Esta es la antigua estación del tren de Cisneros, recuerdo cuando era niño que yo me venía desde Barranca Bermeja hasta Medellín en tren, viajera de más de 15, 18 horas, uno paraba en más de 30 pueblos, es una belleza recordar el vivir definitivamente, muy bonito todo esto por acá. En la parte de atrás de la estación la volvieron muy turística, miren qué bonito, restauranticos, un parquecito muy bacano para que la gente tarde y pase bueno por acá. Muy bonito esta parte en Cisneros, toda la parte del tren. Bueno muchachos ya llegamos del paseo por Cisneros, la verdad que un paseo súper bacano, ya saben en el video les dejo la ruta, los costos hasta Cisneros, ahí les hice unas tomitas de Cisneros, la verdad es que no fuimos mucho al pueblo, como les mostré fuimos a una vereda, a una finca donde nos tocó dejar los carros, nos tocó subir por unas placas huellas más bien altas con curvas a la derecha subiendo jodidas, el carro se comportó muy bien, el control de tracción en las ruedas de adelante brutal, el carro sube súper bien, o sea realmente estuvo muy chévere el paseo, muy bacano muchachos. Entonces bueno, si les gustó este video denle click aquí, suscríbanse y comparten y nos vemos en el siguiente video de Julio muchachos, un abrazo para todos. ¡Gracias!